Tanto quiero gozar, busco a Jesús mi Dios Y me pongo a cantar, alabanza de gratitud Y con Dios, y Dios y yo, los gozados cantando Ante la multitud Continuamos hablando de este amor Y seguimos cantando, alabanzas al Señor Y juntito los dos Y Dios y yo, los gozados cantando Tanto quiero gozar, busco a Jesús mi Dios Y me pongo a cantar, alabanza de gratitud Y juntito los dos, y Dios y yo, los gozados cantando Ante la multitud Continuamos hablando de este amor Y seguimos cantando, alabanza al Señor Y juntito los dos, y Dios y yo, los gozados cantando Y juntito los dos, y Dios y yo, los gozados cantando Y juntito los dos, y Dios y yo, los gozados cantando